Hola, soy Noa, yo Anidia y estáis viendo Rose Devil No hemos subido vídeo el lunes, aparte de porque vamos a cambiar el horario de la semana al subir los vídeos para que tengáis bucuno giro los domingos, nos hemos quedado igual aquí Vamos en la playa y aquí utilizamos mucho los datos del móvil y ahora mismo estamos sin datos del móvil Nos hemos amosado un porrón y estamos todos locos porque me los sigo sin explicar y vamos a hacer un especial que es de 500 subs, pero somos 572 Digamos que es un especial de 500 para 600 Dejémoslo así, seguramente todos vosotros conozcáis el 50 cosas sobre mí Pues como nosotras somos dos, hemos decidido reducirlo a 20 cosas y 20 cosas sobre nosotras ¡Pum! ¡Aaah! Vamos a irnos Tengo 24 años, soy madrileña de España porque no sé, no hay otro Madrid o sí Me encanta el chocolate, mi piedra es mi perdición, mis desayunos y mis meriendas tienen chocolate por doquier Es algo que amo y que yo creo que es una adicción ya Soy muy organizada, a veces incluso es un problema, es más tengo una especie de top, de problema con mi cama y tiene que estar siempre bien hecha, lo estoy solucionando, ya no soy tan obsesiva Pero bueno, sí que tengo que tener todo en su sitio y mis peluches en su sitio Soy muy alérgica, soy alérgica desde pequeñita, siempre he tenido estos problemas Al principio era sobre todo ambiental y ahora he evolucionado y he cambiado a alimentos Digo a zana, al plátano, a la uva y en sí a las frutas tropicales Y también soy intolerante a la lactosa que bueno, esto es más un problema familiar, toda mi familia lo tiene Me río mucho, pero muchísimo, a veces yo sé que molesto a la gente pero es algo que no puedo evitar y por eso muchas veces veréis que detrás de cada frase me río y yo no lo hago a posta Es que soy una chica feliz y me gusta reírme Soy guionista, me saqué el curso hace un año ya más o menos y por eso me gusta ahora hacer los guiones de los cortos que hacemos en el canal Algún día me gustaría dedicarme también un poco a esto Tengo hasta el A2 de signos, este año me he matriculado en el B1 y la verdad es que me gustaría también sacarme todos y poder ser intérprete He estudiado en tres universidades, vamos a meternos en detalles Soy escritora, escribo desde muy pequeñita pero mi primer libro lo escribí con 11 añitos Y hace dos años saqué la primera novela que se llama Bajo mi piel, que es una novela de acoso escolar Actualmente estoy viajando mucho por España, estoy dando talleres y ponencias sobre acoso escolar También estoy ayudando a niños a través de mi libro, también hemos sacado un documental sobre ello Y la verdad es que nos estamos moviendo mucho y ahora estoy hablando con algunas editoriales para volver a editarlo Y poder viajar por más partes Yo sufrí acoso escolar, es por eso por lo que me decidí a escribir una novela de acoso escolar Pero está inventada, la protagonista es un personaje que me inventé Lo que sí que es mío completamente son los sentimientos y los pensamientos que vais a ver en ese libro Porque lo que quiero hacer es que se vea todo lo que está pasando en un chico que sufrá acoso escolar Soy muy insegura, muchas veces me cuesta lanzarme a ello y siempre al final acabo preguntando qué piensan los demás Yo creo que es un poco una secuela pero bueno, es lo que hay Tengo dos fobias, fobia a los exámenes, no puedo con ellos, me pongo absoluta y completamente mala Yo soy arnofóbica, además desde muy pequeña y va en serio, o sea me dan ataques de pánico No puedo con ellas Reboro libros desde muy pequeña, me encanta el deporte Estuve en equipo de competición de patinaje artístico sobre ruedas durante varios años También estuve en equitación, hago baila actualmente además podéis ver algunos de nuestros vídeos en el canal Hago spam de nosotras A mí me gusta mucho el senderismo, es más he hecho el Camino de Santiago con mi familia y me gustaría volver a hacerlo Y también me gusta mucho el gimnasio, sobre todo las máquinas la verdad Uno de mis sueños es vivir en la playa, siempre me ha llamado muchísimo la atención y me tranquiliza mucho Odio el atún, no puedo comerlo, en mis comidas no hay atún Soy muy defensora de los animales, siempre quiero tener animales, una vez que hasta quise tener un león Y soy anti-taurina Chicos, soy de España pero no me gustan nada las corridas de todos los que hay aquí y estoy en contra Eso sí, yo acepto los gustos de cada uno y yo respeto a los taurinos pero yo no puedo Y por último tengo un don o un superpoder como dicen algunos de mis amigos que es quedarme dormida en cuanto me meto en la cama No lo puedo evitar, de repente me entra el flus y es que me quedo grogui y ya no hay manera de despertarme Por mucho ruido o jaleo que hagas a mi alrededor, he acabado todo Así que nada, ahora pasamos a las 20 cosas sobre la otra que tampoco es tan interesante pero bueno Chicos, pues me toca, es el momento de aquí, no, el momento de un día, aquí estoy, ¿qué pasa? Como avispofobia, lo que significa que si por ahí hay una avispa yo lo más probable es que esté 3km hacia el otro lado o ya en otro continente Mi color favorito es el rojo, que no se nota nada Con 11 años que me desplacé la muñeca La muñeca pues es así normalmente Pues esto de repente subía y hacía así y aunque es una anécdota muy divertida creo que tengo un trauma ¿Por qué brazo? ¿Por qué? Me encanta, pero me encanta el fútbol pero no verlo, jugarlo Porque creo que con los años se ha ido convirtiendo en una cosa más comercial y que ha perdido su esencia Creo que ahora es más espectáculo que disfrutar Llevo jugando al fútbol pues, bueno, toda mi vida pero en un equipo desde primero de primaria creo Y justamente por esto los entrenadores de otros equipos, adultos que no me conocían, jugadores de otros equipos, etc, etc Me menospreciaban, ¿por qué? Porque era un equipo mixto y yo era la única chica en toda la liga Se arrepintieron porque tengo muchos trofeos donde pone MVP Estos son dos en uno He ido a jugar al fútbol pues sobre todo me han tachado de lesbiana Cuando en realidad yo en sí, como persona, no creo en las etiquetas y por tanto las sexualidades me parecen solo una excusa para tacharnos de algo que no somos Somos personas, ya está, o sea, fin, no os compliquéis más la vida Antes de llegar a fútbol y varios deportes como la hípica, gimnasia rítmica y judo Y no recuerdo más, creo que no hay más Y patinaje, gracias mamá Llevo jugando videojuegos también durante toda mi vida gracias a mi primo Sammy Gracias a mí No está muerto, se está casado Siendo uno de los videojuegos a los que más cariño le tengo, las tortugas ninja de la Sega Genesis O Mega Drive, como queréis llamarlo Hablando de consolas, mi Nintendo favorita sí, Nintendo no Playstation, nada de eso Aunque he sido enfadada por lo de que sacaran Nidia está de acuerdo por ahí atrás Pero mi Nintendo favorita es la Nintendo SP Que no la tengo aquí pero no sé, encontraré una imagen en Google La mía concretamente es la dorada con la trifuerza de Legend of Zelda Soy intolerante a la lactosa Ahora hay mucha gente que pregunta, entonces no puedes tomar esto, no puedes tomar esto Si tiene lácteos, sencillamente no se puede tomar Hemos encontrado aquí una pizza que sí puedo tomar Atención que esto es importante Creo que chico y chica pueden ser mejores amigos Seguramente porque me he encoderado más con chicos que con chicas de toda mi vida Pero... Mi peli de princesas Disney es Mulan ¿Por qué? Porque vamos a ver, es una chica que en China, en la época machista Dice, oye, pues aquí estoy yo y se jugaba al ajedrez Está el hecho de que salva a China y todo eso La primera cosa que vi de K-pop fue la versión de Jire Monty on the Dead Fantasy Hace unos 7 años La comida picante me pica muchísimo, pero muchísimo El 7 Up, creo que fue una vez, bebí 7 Up y me picó ¿Vale? Me pican las cosas, incluso que no deberían picar Tengo un trauma con la película Jurassic Park La vi muy pequeña y no puedo verla, es algo que me supera Por mi primo Sammy otra vez Maldita sea Sammy Te favorita ya sea de películas, videojuegos, en sí, bueno, de todo lo que tenga audiovisual O incluso si no es audiovisual, si es una vida real Me encantan los sonidos Por ejemplo, la película del perfume, que va de perfumes y tal Viva la redundancia Me encanta el sonido del líquido en los cristales, de los perfumes Los cristales chocando, me encanta eso Mi raza favorita de perro es el de K-pop que se venía no seguida por el Aquitas Seguramente culpa de Balto Me encanta la moda, me encanta vestir a los demás y me encanta vestirme a mí Pero soy muy vaga y esto que hace que la mayor parte del tiempo Que viva el chándal, ya está, ya está, hemos terminado Es broma, aún me queda Prefiero mil veces, pero mil y una veces La montaña al mar Para mí, de todo lo que puede haber en el mundo La amistad es una de las cosas más importantes, por no decir la más importante Porque creo que sin amistad no llegaríamos a ninguna parte Es una amistad que tenemos Todo empieza con una amistad Como esta seguramente me han enseñado Kingdom Hearts con Demon Su madre y yo, que pena lo que quieran hago Mi madre quiere que la nombre, así que también, mi madre también quiere salir en el vídeo No quiere salir en el vídeo Ella nos presentó Final Fantasy y con ello Kingdom Hearts y nos animó a jugar Aunque yo tenía 6 años y fui la única que se pasó el primer malo final de Kingdom Hearts Yo intenté, yo me lo pasé Y creo que ya está, creo que eso es todo sobre mí, espero que os haya gustado Y ahora vamos a proceder con el caramosquito Pues eso ha sido todo por hoy, esperamos que os haya gustado poder conocernos un poquito más Por favor, en los comentarios decidnos si os sentís identificadas con algo de lo que hemos dicho Que pensáis sobre nuestras características, estas cosas que hemos estado hablando Ponernos también, si queréis, algunas cosas sobre vosotros para poder conoceros un poquito más Por favor, regaladnos un like, compartidlo con quien queráis Suscribiros, por supuesto Obviamente, recordad seguirnos en nuestras redes sociales, aunque ahora mismo no tenemos internet Sí, vamos, nos vemos en la próxima entrega Chao, chao Chao, chao